Hay que reconocerlo aquí, como besito, no hicimos nada, ahora sí, todos enredados de la bandera, porque estamos muy indignados, no hicimos nada, no seamos cobardes y aceptemoslo aquí mismo, y no crecemos el viaje del Presidente de la República a Sudáfrica, al verano de la bandera, de que nos están haciendo las cosas, no, no puede ser posible, no puede ser posible. Y el señor Gobernador, ¿qué es lo que queremos? Hablarnos de chocos y pelearnos y pagamos las vestiduras aquí, no señores, no señores, bien lo dijo el Diputado Quitana, no hicimos nada, no nos hagamos la lujo, es cuando.